Fueron trasladados a la Dirección de Operaciones Especiales estos cuatro policías que como ya hemos repetido, fueron acusados de sustraer 500 mil pesos de un allanamiento supuestamente ilegal, tras el Ministerio Público enviarlos al destacamento Bella Colina. Maylen de la Rosa está dando seguimiento a este tema y la tenemos ahora en las inmediaciones de las operaciones especiales. Nuestra compañera Maylen Reyes. Venga Reyes. Muchas gracias y muy buenas noches Don Félix. Nos encontramos en las afueras de la Dirección de Operaciones Especiales donde hace apenas unos minutos fueron trasladados desde la Fiscalía de Santo Domingo Oeste hasta estas operaciones especiales los oficiales de la Policía Nacional detenidos por su puesto robo durante un allanamiento. Esto tras no poder realizarse la audiencia de la solicitud de coerción de estos oficiales porque la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Clara Rivera, fue recusada por los abogados de los detenidos. Dada la circunstancia, el Ministerio Público envió a los oficiales al destacamento Bella Colina, decisión que fue rechazada por sus abogados y familiares, ya que estos oficiales aún están activos. Escuchemos. Lo único que estamos pidiendo es el debido proceso que se han llevado a mano guayabo a operaciones especiales específicamente para que se han llevado allá y ahí entonces esperen el proceso al lunes. Hacemos un llamado por esta vía al jefe de la policía que se exprese por favor porque ellos son miembros de su institución y entendemos que se está denigrando la policía y estos miembros, todos estos oficiales que están aquí, que son hermanos de ellos también, están actuando en contra de su voluntad. La magistrada tiene tres días hábiles para referirse a la recusación ante la Corte de Apelación de Santo Domingo. Es toda la información que tengo desde las inmediaciones de operaciones especiales. De esta forma yo retorno con usted al set de noticias. Gracias, gracias señora Reyes.